Buena baja, el resto del pelotón está marcado en tu mapa Acá atrás, ojo el segundo acercado No manches No mames, wepens Baja confirmada, localizamos al resto No, wepens No, wepens Oh, bullshit bro No 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otro video de Warzone Vamos con la MP7 MP7, aquí tengo la MP7 Vamos con la clase, mírala Vamos accesorios por accesorios Primero la mira, la de 7 miliwatts Velocidad, tiempo de sprintar, estabilidad de apuntar Conclusión, velocidad vamos a darle Culata, la de aquí Lo mismo, velocidad de movimiento, velocidad de sprint Velocidad de apuntar con la mira Velocidad, nos vamos a centrar en velocidad para darle a este arma No necesitas tanto control de retroceso Ya vas a ver Este de aquí, lo mismo, velocidad La empuñadura, soldier ¿Ok? Velocidad ¿Listo? Siguiente accesorio Vamos a poner el calador de 50 balas Que para mi 60, pues no vale la pena 10 balas Por 10 balas no vas a poner más lenta tu arma Suficiente ¿Ok? La tipo de munición La sobrepresión Estremecimiento de objetivo ¿Qué significa esto? Que tú le vas a estar disparando a un man Y el man se le va a mover la cámara por las balas impactadas ¿Listo? Vamos con los ajustes No te olvides que para poder ajustar tienes que tener tu arma a nivel máximo Primero Todo hacia la izquierda Y todo hacia abajo ¿Ok? Tiempo de disparar y velocidad de apuntar con la mira La culata Asimismo Todo hacia la izquierda Y acá arriba Todo hacia abajo Velocidad de apuntar con la mira Y velocidad de apuntar caminando ¿Ok? Siguiente accesorio Asimismo Vamos a ajustarlo Todo hacia la izquierda Y la que es en la parte de acá Pues todo hacia arriba Estabilidad de retroceso No vamos a darle ya más velocidad de apuntar con la mira Suficiente ya con lo que le hemos dado Cargador no tiene ajuste Ahora acá Vamos a poner lo que es alcance de daño Todo hacia arriba ¿Ok? Y lo que es en la parte de abajo Vamos a tener toda estabilidad de retroceso O sea Todo hacia la izquierda ¿Listo? Ahora Así básicamente quedaría lo que es la clase Tú vas a abrir Bueno Vamos a la galería de tiro Y mira Mira cómo apunta Mira cómo apunta Apunta bien Apunta rápido O sea Se mueve bien Ahora Vamos a Sin controlar el proceso Ahora vamos a controlarlo Si te das cuenta lo que es la diferencia O sea La diferencia No es tanta Ya Tiene retroceso Pero tú lo puedes controlar Excelentemente bien Es fácil No te puedes complicar la vida Puedes jugarlo con mando Puedes jugarlo en PC Y tú vas a estar siempre cómodo ¿Ok? Incluso la velocidad que le vamos a dar al arma Está muy bien No necesitas tanto Cosas de controlar retroceso Y todo lo demás ¿Ya? ¿Listo? Muchachos El arma Va muy bien Va a pidole Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video